Enero siempre me lleva a ti El sol en tus manos y el frío en Madrid Alimentando un recuerdo gris Un año en pausa, stop Déjame arrepiar Para volver a sentir Nuestros besos a destiempo Lo que hablamos en silencio No, no hacer que nunca pasó Y por querer estar volando Realmente nunca despejamos Me vendiste un amor que jamás existió Y aquí estoy Queriendo ser extraordinarios Queda un amor tan ordinario Dicen que el tiempo todo ocurre en su momento Nadie me dijo que el dolor se iba tan lento Yo quiero odiarte pero te amo y yo no puedo Como te olvido fuiste mi mejor invento Tú me quieres a destiempo No, no descifro tu silencio Sino Nada es que nunca pasó Y por querer estar volando Realmente nunca despejamos Me bendiste un amor que jamás existió Y aquí estoy queriendo ser extraordinarios Queda un amor tan ordinario Era mejor estar soñando que despertarnos y borrarnos Coincidimos en cuatro suspiros y huimos los dos Y sí, tal vez si fuimos ordinarios Y por querer estar volando, realmente nunca despegamos Me bendiste un amor que jamás existió Y aquí estoy queriendo ser extraordinarios Queda un amor tan ordinario Enero siempre me lleva a ti Me lo arruinaste como a Madrid Eu, yo, yo Eu, yo Eu, yo